¿Me podría poner un café con leche, por favor? Vaya, lo siento, nos acabamos de quedar sin grano de café. Pero no se preocupe, esto es una cafetería 5.5G. Nuestro sistema de inventario inteligente detecta cuando queda poco café y manda un aviso a nuestro proveedor. Este envía el grano en un coche de reparto sin conductor. Cuando llega a nuestra cafetería, el sistema de IOLT pasivo registra el producto automáticamente en nuestro inventario. Y ahora, ya tenemos grano. Disfrute de su café y tenga un buen día. ¡Gracias!